Según diplomáticos haitianos, el cólera sigue en aumento en esa nación, afectando sobre todo a los niños. Hay mucha cólera con la cosa de la enfermedad y hay mucha matanza en la cólera ahora, sí. ¿Cómo cuánto hay? Yo estoy en la parte del plato central, en Beladel. Hay muchos casos con los niños de esa cólera, sí. Afirman que pese a los esfuerzos de las autoridades haitianas, el cólera no ha podido ser controlada. Es un problema de cólera que afecta a muchas zonas en Haití, pero el Ministerio de la Salud Pública se encarga de esta situación. Hace mucho, mucho, mucho calor en la República Dominicana y el cólera puede disminuir con el calor. Frente a esa situación en el vecino país, comerciantes dominicanos exigen medidas estrictas en la zona fronteriza para evitar la propagación del cólera en territorio dominicano. Yo no estoy viendo medidas que se están tomando aquí, se están tomando medidas. Yo no me daba cuenta, porque aquí en meses anteriores hasta se llegó a vacunar y todo. Y se habló del cólera, se instalaron tanques con cloro y agua para la gente lavarse la mano. Pero en este momento yo no estoy viendo medidas contra el cólera. Expresan que las medidas como lavado de manos y entrega de gel en la zona fronteriza han disminuido significativamente. Y a la salud pública que ponga medidas, que ellos no tienen ninguna medida contra el cólera ahora mismo aquí. Usted ve a los haitianos con los jarrones de jugo, las pailas de comida vendiéndosela a uno aquí abajo. Que se registren, que se registren, que no están haciendo nada. Según la Organización Mundial de la Salud, el cólera ha causado cientos de muertes en Haití en lo que va del presente año. Desde Elías Piña Julio César Mateo, RNN.